Música Esmeralda Pimentel presume a su novia vía redes sociales Y es que la actriz Esmeralda Pimentel celebró su cumpleaños número 31 presumiendo a su actual amor su novia de nombre Bárbara Redondo con quien se especula inició una relación hace algunos meses tras terminar su noviazgo con el actor Osvaldo Benavides Y es que la novia de Esmeralda Pimentel decidió compartir un mensaje a través de sus redes sociales Un video en el cual publicó el siguiente mensaje Happy birthday mep, hoy solo se baila Sin embargo Esmeralda le respondió a su mensaje de la manera más tierna y amorosa Diciendo lo siguiente Te amo, te amo, te amo, te amo con todo mi ser Chimicham, gracias por cabalgar conmigo, por enseñarme a Rumi Por mi sobri, por las comidas, por los dientes separados, te amo siempre Recordemos que Esmeralda Pimentel se abrió al público y habló con el corazón de la mano sobre su sexualidad en septiembre del 2019 Cuando aseguro Yo crecí y siempre a mí me gustaban las niñas y me gustaban los niños Y jamás tuve en mi familia ni en la televisión, teatro o cine referente que me ayudara a entenderme y a identificarme Yo que provengo de un pueblo como Zapotlán, el Grande Jalisco Siempre crecí con muchos juicios, dudas, conflictos Y hasta que recientemente con los años empiezan a ver más ese tipo de historias de la diversidad sexual y de género e historias de amor en donde no importa cuál sea tu preferencia te sientes identificado Así Esmeralda Pimentel de Jabel el amor por su novia de nombre Bárbara Redondo ¡Suscríbete al canal!